Bien, muchas gracias, muy buenas tardes, reciban un saludo cordial y fraterno a cada uno, cada una de las personas participantes de este ciclo virtual que hemos organizado entre dos grupos de trabajo de CLACSO, el grupo de metodologías y procesos participativos y el grupo de educación popular y pedagogías críticas. Bien, este ciclo virtual lo titulamos Reinventando a Paulo Freire en el siglo XXI desde la educación popular y las metodologías participativas y vamos a dar inicio entonces el día de hoy a nuestra segunda sesión que hemos titulado Paulo Freire y el pensamiento crítico latinoamericano. Para eso vamos a contar con la participación y la intervención de dos queridos compañeros integrantes también del grupo de trabajo de educación popular y pedagogías críticas como es Danilo Streck y María Rosa Goldar. La dinámica va a ser un poco la siguiente, le vamos a pedir a cada uno de nuestros invitados que en un periodo máximo de 25 minutos, idealmente entre 20 y 25 minutos, puedan desarrollar los planteamientos centrales que prepararon para esta sesión. Y posterior a ello vamos a recoger preguntas, comentarios, intervenciones que ustedes pueden ir dejando a lo largo de las presentaciones en el chat o en este recuadro que dice preguntas y respuestas. Entonces, bueno, y posterior a las preguntas, por supuesto, les vamos a dar unos últimos minutos a Danilo y a María Rosa. La actividad está programada que se extiende hasta las 6 de la tarde, por tanto tenemos cerca de una hora y 20 minutos para poder desarrollar esta sesión. Les agradecemos también que vayan saludando, poniendo algunos comentarios en el chat y el chat lo llenemos de vida también para poder ir desarrollando el diálogo y la conversación. Así que nada, sin más preámbulos voy a pasar a presentar entonces a nuestro primer panelista invitado, quien es Danilo Estrec, profesor del programa de posgraduación en Educación de la Universidad de Cachas do Sul, integra, como les decía, nuestro GT de Educación Popular y Pedagogías Críticas de CLACSO, es editor de la revista internacional Journal of Action Research, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos en Investigación y Educación de la Universidad de Cachas do Sul. Además, es coeditor del diccionario Paulo Freire. Entonces, Danilo, por favor, 20-25 minutos para su intervención, su palabra, nuestros saludos cordiales y agradecidos por acceder a la invitación para participar de este conversatorio. Por favor, Danilo, tiene la palabra. Gracias. Voy a pedir licencia para hablar en portugués. Prometo hablar despacio para que todos nos entendamos en este momento. Yo agradezco el convite para poder estar juntos en este momento aquí. Son tantos momentos importantes en este centenario de Paulo Freire. Yo acredito que ni los freireanos más optimistas hubieran imaginado un movimiento y una movilización tan importante como estamos viendo en Brasil, en América Latina y también en otros lugares del mundo. Yo creo que es un privilegio que estamos viviendo en este momento en este momento. Yo considero así. Cumprimento aquí los colegas que están conmigo en la tela. O Fabian, que va a nos coordinar. María Rosa, compañera también, colega del grupo de Claxo. Y Gladys, del DELAR. Mucho placer estar con ustedes. Yo no estoy traziendo una presentación porque quiero colocar algunos argumentos que estoy desarrollando en este centenario, entre otros. Entonces, estoy colocando esto aquí como una especie de ensayo y que puede ser desarrollado de varias maneras. Yo parto del principio de que realmente la obra de Paulo Freire, en este momento, integra no solo la pedagogía latinoamericana, pero hoy ya es parte de la pedagogía mundial, internacional. Entonces, es una referencia prácticamente obligatoria en prácticamente todo el mundo donde se estudia pedagogía. Mi argumento básico que quiero propor es que Paulo Freire representa un momento de consolidación de la pedagogía latinoamericana. Es este, básicamente, el argumento que voy a propor en mi habla. Y él tiene cuatro momentos que hoy, apenas en estos 20, 25 minutos, puedo apenas más anunciar que elaborar. El primer momento es de la propia constitución de latinoamericanidad de Paulo Freire. Este es el primer tema que podemos explorar dentro de este contexto de reflexión. El segundo tema es la formación de la pedagogía de Paulo Freire dentro de un contexto de práxis en América Latina. Este es otro tema. El tercer tema es la cuestión de los antecedentes de la pedagogía freireana en América Latina. Y el cuarto tema es de hecho los desdobamientos de esta pedagogía. Tal vez sería más correcto decir, en varias pedagogías de América Latina, en este momento que vivimos. Entonces, el primer tema es muy interesante comenzar afirmando esto como brasileiro. Y Paulo Freire fue brasileiro también. No Brasil, muchas veces no nos sentimos parte de América Latina, tanto así que aquí es común decir que el Brasil es América Latina. Entonces, realmente, como dice Adriana Puegros, el tratado de Tordesilhas, de cierta forma marcó nuestra historia y continúa marcando. Y la formación, la formación, la formación académica, tiene muy poca información, muy pocos conocimientos de la América Latina o sobre la América Latina. Eso vale para hoy y creo que la formación de Pablo Freire, como abogado, Pablo Freire tuvo su formación en la Facultad de Derecho, en Recife, creo que no tiene sido muy diferente. Entonces, creo que Pablo Freire tuvo que hacer un aprendizaje de ser latinoamericano y eso sucedió por el exilio. Entonces, la formación, primero, por la Bolívia. Yo siempre digo así, que incluso que él haya pasado pocas semanas o pocos meses en La Paz, es imposible que él no haya sido marcado o impactado por la experiencia en este confronto con otras, con esta cultura andina que se vive en la Bolívia. Y después, entonces, la experiencia realmente de formación de una latinoamericanidad, creo que se dio en Chile. Estamos aquí con Fabian, que además de coordinar el panel, puede eventualmente traer algunos elementos de esta passagem del Chile también, que es fundamental en la obra de Pablo Freire. Tanto así que los libros más importantes, más fundantes de la obra de Pablo Freire, son escritos en Chile. Entonces, la educación con práctica de la libertad, la pedagogía del oprimido, el libro clássico de Pablo Freire, no es escrito en Brasil, pero es escrito en Chile. Y Pablo Freire refiere muchas veces a experiencia en Chile, en Santiago, como siendo un lugar privilegiado de aprendizaje de la América Latina y del mundo, porque él dice que el Chile era una verdadera universidad donde se encontraban grandes intelectuales. Y a veces, incluso, los brasileños, el hermano y Mario Fiori, que hacen el prefácio de la pedagogía del oprimido. Y tantos otros, incluso fui ver Aníbal Quijano, que esteve en Santiago. O Bondi también. Entonces, otros intelectuales que estuvieron en Chile y compuseran, digamos, en portugués se dice, este caldo intelectual que resulta, o de cierta forma, que encuentra una concretización en el libro La Pedagogía del Oprimido. Entonces, creo que esto aquí da para elaborar mucho más a fondo, pero creo que Pablo Freire va a reconocer esta latinoamericanidad de la cual él es parte. No tanto así que él, 20 años después, cuando vuelve a Cochabamba, en 87, él dice lo siguiente. Lo que hacemos lo tenemos que hacer clara y lucidamente en relación con el destino de América Latina. América Latina no será rehabilitada, sino por nosotros mismos, peleando por nuestras independencias, por nuestra afirmación, por la seguridad de nosotros, por nuestra coherencia con nuestro pasado, transformando el presente para poder crear e inventar un futuro mejor. Entonces, este argumento que es importante, este primer momento que yo hago en reflexión, para decir que esta aprendizaje de ser latinoamericano, de ser latinoamericana, es un movimiento importante que podemos aprender también con Pablo Freire. Tal vez nosotros no nacemos latinoamericanos, nosotros nos tornamos latinoamericanos en la medida en que nosotros nos impregnamos en esta diversidad cultural que constituye la América Latina. Bueno, este es un primer momento de mi reflexión sobre Pablo Freire y la pedagogía latinoamericana. Un segundo momento, que es igualmente muy grande, y yo puedo apenas anunciar aquí, es que la pedagogía deprimida se da dentro de un contexto de práxis en América Latina. Entonces, tenemos aquí la teoría de la dependencia, que fue fundamental para todo este movimiento. Reconhecer que desenvolvimiento y subdesenvolvimiento no es una cuestión simplemente, no es una cuestión de un subdesenvolvido para más desenvolvido, no es una cuestión simplemente de que nosotros somos peores que los otros. Pero el reconocimiento de que hay aquí una relación de poder entre pueblos, entre nações, que coloca históricamente a América Latina en una posición de inferioridad en relación a otras partes del mundo, principalmente, claro, con la modernidad de Europa. Entonces, este contexto de práxis, nuestra teoría de la dependencia, la teología de la liberación, que tuvo un papel importante, tanto en la formación de la pedagogía de Pablo Freire, como en Pablo Freire contribuiu para la teología de la liberación. Entonces, cuando en una palestra se refiere, por ejemplo, a Gustavo Gutiérrez con un amigo, mi amigo Gustavo Gutiérrez. Y nosotros sabemos que la teología de la liberación y la pedagogía de la oprimida fueron publicados prácticamente al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Entonces, por eso digo, es un contexto de práxis, donde varias áreas del conocimiento van dialogando entre sí y componiendo este contexto de emancipación, de crítica, de libertación. Tenemos la comunicación popular, otra área, que entra también. La filosofía de la liberación, con el Dússio, que entra más tarde, pero ya tengo los inicios ahí. Y también las artes, entonces, el movimiento de arte, de cultura popular. Esto aquí formando un contexto que yo chamo de contexto de práxis dentro del cual se forja esta pedagogía de oprimido. Esto es importante porque la pedagogía, en este contexto, no tiene un papel secundario o subsidiario. Ella se torna, de hecho, una área, una práctica, una práxis, junto con otras, y que tiene un papel fundamental. La teología va a reconocer el papel de la pedagogía, la filosofía. Entonces, este diálogo entre áreas, constituyendo otra característica de este contexto, que es la inter- o la transdisciplinaridad. Esa es otra cuestión a ser explorada mucho más a fondo aún. Yo diría, no apenas a interdisciplinaridad, pero, de hecho, mucho más a transdisciplinaridad, porque no son apenas disciplinas académicas, son saberes del pueblo que entran aquí en la composición de esta reflexión. El otro punto, tercero momento de reflexión, es que la pedagogía de Paulo Freire no se forma de nada. No surge espontaneamente como, digamos, un nordestino que, en un momento, acorda, desperta y crea una pedagogía. Yo creo que es muy interesante una reflexión de Adriana Puygross. Ella dice lo siguiente, voy a leer porque es interesante. Hay una cierta insuficiencia de articulación explícita del discurso de Freire con los acontecimientos de la historia latinoamericana. Se extraña, más que el tema de las raíces fundamentales, la inscripción en su herencia político-educativa. Adriana Puygross, tiene razón de eso. Porque tenemos, en los escritos de Paulo Freire, pocas referencias a autores latinoamericanos que hoy consideramos como fuentes importantes. Mariáte, Guimartiz, Sarmiento, las mujeres, desde Sor Juana Inés de la Cruz, que existe un conjunto de fuentes de la historia de la pedagogía latinoamericana que no están explícitos en la obra de Paulo Freire. Pero la mi lectura es que el hecho de no estarem explícitas no desmerece la obra de Paulo Freire, porque él, de cierta forma, assume implicitamente esta herencia. Creo que es un papel nuestro, como dice también de Nueva Adeliana Puygross, de povoar este imenso deserto que es nuestra historia. No podemos esperar esto de que Paulo Freire haya hecho. Entonces, este es otro dato importante en este movimiento de consolidacción que representa, de cierta forma, una tradición, incluso que implícita, y que encuentra en su obra esta concretización. El siguiente punto que quiero hacer es que, siendo un momento de consolidacción, esta pedagogía también se abre nuevamente para una diversidad de perspectivas metodológicas y de teorías pedagógicas y de prácticas. Só mencionar algunas aquí. Y traer un concepto que puede parecer un poco extraño, en este momento aquí, un poco extraño, en español tiene otro sentido, un poco diferente, soar un poco... A Paulo Freire habla en perspectiva progressista. Y es un termo recorrente en varias de sus obras. Y yo procuré entender un poco lo que es ese progressista, lo que se esconde sobre el progressista. Y si nos miramos hoy, en esta lectura, vamos ver que el progressista, de facto, abriga diversas perspectivas que están próximas entre sí, pero que al mismo tiempo tienen diferencias. Entonces nosotros tenemos aquí, dentro de este campo, tal vez, hasta las pedagogías progressistas más clásicas, inspiradas en la teoría del pragmatismo de John Duy, que en Brasil viene aquí con Anísio Teixeira, que encuentran expresión en Piaget, en una escuela nueva, quer dizer, escuela ativa, baseada en experiencia, que tiene también una perspectiva democrática, liberal. Las pedagogías críticas, Pablo Freire es una referencia para las pedagogías críticas, clássicas también, que generalmente son referidas a la escuela de Frankfurt. Hay toda una tradición aquí de pensamiento crítico. Y Pablo Freire es una referencia para estas pedagogías. Pablo Freire es hoy una referencia también para las pedagogías decoloniais o descoloniais. Vamos encontrar estas pedagogías con diferentes matices, dialogando con Pablo Freire. Vamos encontrar, dentro destas, hay un lugar muy especial para la educación popular, que es, tal vez, el lugar donde Pablo Freire diría aquí estoy en casa. Tanto así que, ainda en la prefeitura de Porto Alegre, de São Paulo, queríamos una educación popular en nuestra red escolar. Popular, creo que, en tres sentidos, aprendí esto con Oscar Hara, en el sentido, de hecho, popular del público, una buena educación popular para todos, una educación popular, en el sentido de que privilegia las clases marginalizadas que fueron históricamente expropiadas, y también popular en el sentido del movimiento de emancipación, de transformación de la sociedad. Entonces, creo que esta idea, creo que aquí, Pablo Freire se encuentra, tal vez, más en casa, yo diría. O, entonces, pedagogías, tal vez, podríamos llamar de identitarias, pedagogías feministas, juvenis y otras, que, entonces, se abrigan sobre esta gran árvore de la manguera, la árvore, la sombra de esta manguera. Tiene una imagen muy bonita de nuestro amigo, colega Alfonso Torres, cuando dice que Pablo Freire es una árvore que anda. Es una imagen muy significativa, porque es esta árvore que tiene una sombra grande, una copa, que abriga perspectivas diferentes, que dialoga entre si. Esta árvore tiene raíces, pero una licencia poética nos permite ver esta árvore también se movimentando. Y nos movimentando, de cierta forma, con esta árvore. O, nosotros mismos, quem sabe, pondo esta árvore también en movimiento. Muy brevemente, es eso que quería contribuir en este momento para nuestra reflexión. Y después seguimos el diálogo. Excelente, Danilo. Muchas gracias por tu presentación. Reiteramos, entonces, a las personas que tenemos participando dentro de esta sesión, que vienen de La Plata, Yucatán, Tucumán, Guatemala, Mala, Colombia, Brasil, Paraguay, Córdoba, etcétera, que vayan ahí anotando en el chat algunas preguntas, algunos comentarios, para que una vez que terminemos con nuestra siguiente presentación podamos abrir una instancia, digamos, de reflexión, ¿no? Vamos a pasar, entonces, a la presentación de nuestra segunda invitada, que es María Rosa Goldar. María Rosa es educadora popular, integrante de la Asociación Ecuménica de Cuyo, y del equipo de coordinación estratégica del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, el CEAL, ¿no? Actualmente, María Rosa se desempeña como profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo, y es titular de la Cátedra Trabajo Social Comunitario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es docente de posgrado en Educación para la Salud y en Intervención Social, y también, al igual que Danilo, es integrante del Grupo de Trabajo de Educación Popular y Pedagogías Críticas de CLACSO. Así que, María Rosa, un gusto también contar con tu participación, con tus reflexiones, y tienes la palabra para iniciar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto compartir este espacio con Danilo, Fabián, Gladys, y bueno, en la iniciativa de los dos grupos de CLACSO que proponen este conversatorio, este ciclo de conversatorio en torno al legado de Pablo Freire y a sus reinvenciones posibles en nuestras prácticas latinoamericanas y caribeñas, prácticas políticas y pedagógicas. complementariamente, sin habernos puesto de acuerdo, la mirada que yo voy a dar del aporte que me pidieron en este ciclo, reinventando a Pablo Freire en el siglo XXI desde la educación popular y las metodologías participativas. La mirada que yo voy a dar, además que lo voy a leer porque lo tengo en un texto escrito y como estoy retornando de la presencialidad y virtualidad, me cuesta este rápido tener que sentarse a la pantalla y para no desconcentrarme, lo voy a hacer en torno a cuatro aportes que yo considero que me parecen que en todo esto, como decía Danilo, del boom freireano en el centenario de su nacimiento, de su natalicio, creo que son un aporte para pensar o hacernos cargo como educadoras y educadores populares o como tributarios del pensamiento freireano, hacernos cargo de la necesidad de reinventar su pensamiento y de su invitación a no repetirlo, como él señalaba insistentemente en varios momentos o en varias de las entrevistas fundamentalmente que daba o en sus obras, pedía ser reinventado y no repetido. Entonces decir que el pensamiento de Paulo Freire y su legado están constituidos por una vasta obra que reviste múltiples aristas y aspectos de su larga trayectoria educativa. Ese legado y otras vertientes de producción de conocimientos y prácticas educativas en América Latina y el Caribe es lo que hoy busca consolidarse como un pensamiento pedagógico latinoamericano y que como dijo como bien dijo Danilo y yo coincido creo que constituye digamos el pensamiento latinoamericano en el pensamiento pedagógico mundial. La propuesta es reconocer en Freire no solo a uno de sus principales emergentes o inspiradores en América Latina de ese pensamiento pedagógico sino también a quien ha nutrido e inspirado prácticas y procesos educativos y que nos ha permitido desde ese desde ese legado pensar lo pedagógico como mucho más que lo escolar y lo circunscrito al sistema educativo. Su pensamiento y su legado son los que nos han permitido abonar la idea de que los espacios pedagógicos y educativos son mucho más amplios y diversos que lo puramente instituido como sistema escolar. Su legado nos ha permitido visualizar por ejemplo los procesos sociocomunitarios y de los movimientos y organizaciones sociales como espacios educativos en los cuales se producen aprendizajes que permiten a distintos sectores subalternos de la sociedad colocar sus saberes construir conocimientos y participar en la consolidación de proyectos propios en función de sus consideraciones de sus condiciones e intereses. como decía al principio buscamos dar entidad a lo que el propio Freire proponía no ser repetido sino reinventado recreando su pensamiento él mismo lo hizo en una de sus obras que creo que lo hizo que en esa obra nos invita no solo a hacer lo mismo sino a resignificar lo que él hizo con su principal obra con pedagogía de lo oprimido cuando en pedagogía de la esperanza permite pensar un reencuentro con la pedagogía de lo oprimido Freire nos invitó a recrear y resignificar su pensamiento en los distintos momentos históricos vamos lo que intento tomar son cuatro aspectos que en Freire son simientes y germen de por qué podemos pensar en la originalidad de un pensamiento pedagógico latinoamericano a partir de su obra en la vastedad de su producción y de su y de también de su trayectoria y de su caminar a lo largo de su vida hay cuatro aspectos de esa producción y que se constituyen en su legado que a mí me interesa retomar a partir de dos textos que son entrevistas a Paulo Freire y que me parecieron relevantes sugerentes entre las muy diversas posibles entradas a la lectura de Freire y que me parece que tienen claves propositivas para poder pensar algunos de los debates de estos tiempos esos cuatro temas son el tema de cómo concibe la colonialidad el segundo el papel de la contradicción en la dimensión política de la educación el tercer tema es la concepción acerca del papel de la pregunta en el proceso pedagógico por último el valor pedagógico que le da a la cotidianidad de los sujetos en estos cuatro aspectos que pueden entroncarse Freire despliega en gran medida sus argumentaciones y contribuciones para pensar y desentrañar cómo el acto educativo es al mismo tiempo eminentemente pedagógico y político acerca de la colonialidad de la concepción de colonialidad en Freire en su libro por una pedagogía de la pregunta crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes de Freire y Faúndez del 2013 señala que es preciso comillas entender el poder fantástico de la ideología colonizadora interiorizada por el colonizado interioriza también una figura del colonizador cuando el colonizador es expulsado cuando deja el contexto geográfico del colonizado permanece en el contexto cultural ideológico como una sombra interiorizada y ese proceso de colonización de las mentes es más lento que el de la expulsión física del colonizador no es automática la presencia del colonizador como sombra en la intimidad del colonizado es más difícil de exteriorizar porque al expulsar la sombra del colonizador el colonizado en cierto sentido tiene que llenar el espacio que antes ocupaba la sombra del colonizador con su propia libertad es decir con su decisión con su participación en la reinvención de su sociedad libertad esta definición tan profunda que nos da Freire de lo que él concibe como colonialidad de las mentes podemos estar vinculada en forma directa con la idea de libertad y nos acerca su concepción de educación liberadora que va a ser fundamental en la constitución luego de la educación popular en particular y de las pedagogías críticas en general a mi entender también constituye una invitación a construir pensamiento crítico desde el sur pensándolo no como un lugar geográfico sino fundamentalmente como un lugar epistemológico desde el cual ver los problemas propios de los grupos subalternizados y oprimidos y desde allí posicionar intereses y demandas para construir esa otra sociedad otras relaciones otro mundo posible además nos permite una actualización en torno a la colonialidad para visualizar la presente en las mentes pero que atraviesa cuerpos y construye subjetividades así hoy que en la educación popular hablamos de la constitución de subjetividades rebeldes podemos verla como uno de los principales desafíos desde desde esta concepción de colonialidad que nos trae Freire refiriéndola a la colonialidad introyectada en las subjetividades y que requiere un proceso de índole pedagógico y cultural para poder superar esas condiciones de colonialidad Esta concepción freiriana de la colonialidad también es una invitación a pedagogizar distintos ámbitos y prácticas una pedagogización que pueda reconocer no solo la racionalidad sino también el cuerpo los cuerpos como otra forma de conocer reconocer y reconocernos El reconocimiento de la corporeidad como forma de expresión de subjetividad y espacio de aprendizajes implica una visibilización de los cuerpos diversos de los que no desde como se ha dicho desde una de las derivas que podemos pensar de las pedagogías críticas como es las pedagogías feministas y que estas pedagogías vienen denunciando como esos cuerpos diversos que no responden a la heteronormatividad y de los cuerpos deseantes para ser reconocidos como sujetos legítimos y sujetos que transitan los procesos educativos y desde allí denunciar como muchas veces también esos sujetos cuerpos hoy son eliminados desde diversas formas de violencia los femicidios los travesticidios las mutilaciones físicas la eliminación y desaparición de personas tienen como común denominador la eliminación física de corporalidades y o su violentación por lo tanto hacer una pedagogía que legitime la diversidad en todas sus expresiones es una forma de contribuir a la constitución de subjetividades rebeldes a la vez que una denuncia de las distintas formas de autoritarismo represión y exterminio que se están produciendo en numerosos países de la región y ese es un aporte freireano en clave de actualización a los debates contemporáneos el segundo es el tema que me parece importante colocar en lugar de la contradicción para comprender la educación desde una perspectiva emancipadora rescatamos aquí del pensamiento de freire el lugar que le otorga la contradicción y a partir de ella discute las perspectivas reproduccionistas de la educación muy difundidas dentro del pensamiento crítico educativo en una entrevista con Antonio Monclus freire dice hay empresa en el interior mismo de la práctica educativa sistemática una tarea que no necesita explicitarse demasiado una tarea que el poder espera sea cumplida es la tarea de a través de la educación reproducir la ideología de sustentación del poder pero lo que a veces las teorías de la reproducción no han dicho es que si esta es la tarea que está sustantivamente impresa ligada a la práctica sistemática de la educación hay sin embargo otra que si no la hubiera no se entendería la primera la segunda tarea no es esperada ni querida por la clase dominante la segunda tarea es la de desmitificar la primera es exactamente su contrario antagónico esta segunda tarea solo existe porque la realidad es contradictoria si la realidad fuera unilateral cierta homogénea no existiría ni siquiera la posibilidad de liberarse porque no habría diferencia ninguna entre opresión y liberación esta segunda tarea solo existe porque hay contradicción y nosotros tenemos no solo que comprenderla sino que asumirla también Freire con esta cita que yo he traído aquí pretende desmitificar lo que las lecturas reproduccionistas y que el mismo criticó no pueden explicar y allí radica la contribución original del pensamiento freireano y de las pedagogías críticas latinoamericanas al colocar la idea de que la educación contiene potencial emancipatorio y liberacionista que Freire desentraña a partir de la comprensión de la contradicción en el campo educativo la dimensión política del pensamiento freireano reconoce en el carácter contradictorio y abierto de la historia la posibilidad de que la educación sea liberadora para ello es preciso reconocer y asumir los retos que en cada momento histórico la opresión reviste y comprender las condiciones de distintos sectores grupos subalternizados y las distintas expresiones de esas subalternizaciones por dar un ejemplo la pandemia nos ha mostrado muchas contradicciones a la luz de las desigualdades nos ha dado y nos ha abierto múltiples desafíos para poder seguir pensando las educaciones populares en un sentido amplio que contenga las distintas expresiones de ese tronco común de la educación popular como respuesta a una fuerte tendencia homogenizadora de las propuestas educativas dominantes en la mayor parte de los países de la región la lectura de la de la la lectura de la contradicción como constitutiva de la historia y por lo tanto la historia como la historia humana como horizonte abierto es la que permite la recreación del pensamiento freireano en clave contemporánea el tercer aspecto que yo quería trabajar era o traer aquí es el tema del papel pedagógico y epistemológico de la pregunta en el pensamiento freireano quizás la una de las de los aspectos por lo que es mayormente conocido difundido el pensamiento freireano sea justamente por esta por el papel que le otorga la pregunta sin embargo él quiere destacar que en términos pedagógicos tiene un lugar pero también tiene un sentido profundamente epistemológico y político es decir la pregunta como estrategia y proceso pedagógico y como la pregunta en realidad se liga a una determinada forma de conocer y de interpretar el mundo y de allí desarrollar acciones para transformarlo ayer en una conversación ni siquiera en un panel abierto pero me parece que es una una cosa que me una reunión con Oscar Jara que teníamos ayer él decía que en una también en una entrevista freire cuando le preguntaban sobre su método en una entrevista respondió que él tenía que no que no había un método que que no quería que lo recordaran o que o que se lo conociera por una un método una metodología eh educativa o pedagógica y él decía que tenía dos eh dos pilares solamente eh dice y que justamente hacen que eso no sea un método esos dos pilares era la curiosidad y el compromiso entre esas dos elementos se construye la propuesta freireana y no como un método eso me pareció que ayer lo conversábamos como eh una de las cuestiones más eh importantes del pensamiento freireano que es eh que y de la responsabilidad de quienes eh transitamos estos caminos de reivindicación de su legado de no de no conocerlo y al contrario defenderlo desde de las perspectivas que buscan transformarlo en una propuesta metodológica o una o un método un método de de alfabetización como fue inicialmente conocido dice Freire en relación a la pregunta dice nuestra preocupación por la pregunta no puede limitarse al ámbito de la pregunta por la pregunta misma lo importante es relacionar siempre que sea posible la pregunta y la respuesta con acciones que fueron realizadas o con acciones que puedan llegar a ser realizadas o puedan volver a realizarse un vínculo directo cierro comillas un vínculo directo entre eh la pregunta y la acción que puede desencadenar el proceso educativo desde allí y agrega de manera categórica entre comillas me parece fundamental subrayar que nuestra defensa del acto de preguntar de ninguna manera considera la pregunta como un juego intelectualoide es preciso que el educando vaya descubriendo la relación dinámica fuerte viva entre palabra y acción entre palabra acción reflexión las respuestas según este procedimiento incluirían la acción que provoca la pregunta obrar hablar y conocer estarían unidos esta piedra angular del pensamiento freireano para pensar la educación y las propuestas educativas desde una especificidad del pensamiento latinoamericano como una posibilidad de ligar la educación a las transformaciones necesarias de las condiciones de vida en que nos encontramos es fundamental en el pensamiento freireano ligar la educación a la acción a la reflexión y a los procesos necesarios para desencadenar transformaciones esto hace de la pregunta un lugar profundamente sugerente en términos políticos porque permite pensar las condiciones actuales las condiciones actuales como posibles de ser cambiadas y ser transformadas apropiarnos de la centralidad de la pregunta en los procesos educativos constituye la posibilidad de ejercitar en los tiempos actuales acentuado en el contexto de pandemia y pospandemia otra pedagogización necesaria pedagogizar la incertidumbre hacer de la incertidumbre un aspecto para aprender a vivir vincularla a la dimensión abierta de los procesos históricos y evitar sus determinismos y descubrir el horizonte educativo de la incertidumbre como aspecto vital y constitutivo de la realidad social finalmente el valor que le da Freire a la cotidianidad como punto de partida para los aprendizajes nos parece relevante traer y resignificar en el actual contexto y momento histórico el lugar que ocupa para Freire la cotidianidad entendida como ese tiempo lugar en que los seres humanos nos movemos y desde el cual educativamente se establecen las posibilidades de transformación social Freire señala que a la cotidianidad hay que habitarla y transitarla pero no quedarse en ese nivel de la cotidianidad expone claramente esa idea dialéctica al señalar que como educador o educadora entre comillas no tienes otro lapso de tiempo en el que moverte sino la cotidianidad del pueblo y la cotidianidad tuya misma pero tienes que atravesar hasta llegar a un punto en que mires desde lejos esa misma cotidianidad y la entiendas como tal solo así es posible rehacer la cotidianidad esta concepción de cotidianidad resulta particularmente sugerente para que la educación popular pueda pensar los desafíos de la pospandemia al valorar la cotidianidad como vivencia popular fundamental pero que al mismo tiempo hay que atravesarla comprenderla y rehacerla nos coloca de cara a la vitalidad y fuerza del pensamiento freudiano profundamente humanista y utópico y al mismo tiempo revolucionario pero anclado en las condiciones de vida de los sujetos con quienes trabajamos con sus dolores sus alegrías sus proyecciones sus anhelos en este sentido hay que reconocer la dimensión educativa en la cotidianidad de los procesos organizativos de resistencia de luchas de los grupos populares la posibilidad de rectualización de este aspecto de la propuesta freireana permite que hoy se la pueda entender con las perspectivas emancipatorias de pedagogías críticas provenientes desde por ejemplo los feminismos populares desde las vertientes que trabajan en el protagonismo infantil que cuestionan las diferentes formas de subalternización presentes en las relaciones sociales contemporáneas y desde esa cotidianidad por ejemplo de mujeres sectores de diversidades sexuales de niñeces desde esa cotidianidad poder reinventar y recrear organizaciones y movimientos y promover en ellos procesos educativos en la cotidianidad de los sujetos está también la posibilidad y la concreción de las luchas colectivas la acción colectiva parte de cómo intereses necesidades y reivindicaciones comunes a un conjunto de sujetos se convierte en acciones que le permite poner esas demandas en el espacio público ya radica allí entonces la importancia de revalorizar el papel educativo de los movimientos sociales populares porque tienen propuestas educativas porque desarrollan propuestas procesos educativos intencionados y también por el papel fundamental que cumplen en términos simbólicos y culturales sus reivindicaciones al ser colocadas en la escena pública cumplen un papel muy importante en tanto acción cultural que promueve otras miradas y otras perspectivas posibles estos movimientos reactualizan nuevas formas de sociabilidad y construcción del vínculo público-privado en clave comunitaria pero también que recupera la cotidianidad como ese espacio-tiempo de reinvención de lo político así puede verse otras formas de organización colectiva de la cotidianidad esto también se visibilizó muy claramente a partir de la pandemia y del confinamiento en los hogares como medidas sanitarias ya que había y se demostró muchas otras formas de convivencia no hogareña más colectivas y comunitarias para afrontar las necesidades de cuidados por ello se necesita una tarea pedagógica permanente en lo colectivo y en la disputa pública por los sentidos ya que estamos en una fuerte embestida y actualización de nuevas formas de acción de los neofascismos los fundamentalismos y los autoritarismos que atraviesan ciertos regímenes de gobiernos y también en el interior mismo de la trama social contemporánea hay expresiones de un neofascismo y autoritarismo reactualizados en la pandemia que no pueden ser obviados ni soslayados frente a los cuales es primordial pedagogizar desde lo cotidiano una lectura en clave de conflictos de modelos societales como cierre creo que ya estoy en el tiempo lo planteado en el texto en los textos que hemos recuperado en estos textos no tan conocidos que son las entrevistas o menos difundidos pero que sin embargo son muy ricos para recuperar las visiones de 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 los contextos y en distintos momentos históricos nos abren perspectivas para seguir profundizando debemos pensar los desafíos para las educaciones populares y las pedagogías críticas latinoamericanas en el centenario de este natalicio en este centenario del natalicio de Freire dentro del escenario y del punto de inflexión que ha sido y está siendo la pandemia y pospandemia ya que constituye un panorama de disputa política y de modelos de desarrollo y societales para no solo para Latinoamérica y el Caribe sino también para el mundo y que sin embargo en este continente significó la agudización de las desigualdades porque sucedió en el continente más desigual del planeta esto nos coloca de cara a importantes desafíos estos cuatro aspectos que he recuperado en esta ponencia aparecen en estos cuatro aspectos aparecen claramente la importancia de resignificar el tema de saber y poder que tan caros son a estos dos grupos de de claxo grupos de trabajo de claxo porque el saber en tanto fuente de poder y la importancia de pensar la educación como disputa por la legitimación de saberes ocultados subordinados subalternizados y como distribución del conocimiento socialmente acumulado implica pensar que la democratización del acceso al conocimiento y a qué tipo de conocimiento en el escenario por pandémico se torna radicalmente necesario para reconsiderar las desigualdades que van a estar en el ámbito del conocimiento y cómo en el campo de los modelos educativos podremos ver las disputas por una nueva puja por imponer modelos de normalidad en tanto disputa desde y en el campo de lo educativo el ideario freiriano se nos presentan en estos cuatro aspectos retomados y nos pone frente a un horizonte abierto que es radical en su denuncia de las opresiones pero que es original ya que se aleja de los determinismos y se erigen una invitación a reactualizar desde la educación a reactualizar desde la educación ese inédito viable de Freire para construir escenarios de futuro con persistencia esperanzada en definitiva es la invitación a realizar en esta etapa el mismo ejercicio que hizo Paulo Freire de revisión de sus propias obras y de sus propias ideas resignificar y recrear el pensamiento freireano abriéndolo y entroncándolo con otras múltiples búsquedas y alternativas educativas que se dan en llamar las pedagogías críticas latinoamericanas y para ver en perspectiva histórica el momento actual reactualizar en propuestas educativas políticas y pedagógicas que sean propuestas de construcción de sociedades más justas humanas solidarias e igualitarias y en convivencia armónica con la madre tierra esa es la invitación que creo que en estos cuatro dimensiones que intenté rescatar Freire nos abre como horizonte y nos devuelve a un escenario de educaciones populares comprometidas con su tiempo y en sus contextos muchas gracias muchas gracias María Rosa por la por la clarísima presentación también entonces bueno como les comentábamos al inicio la idea ahora poder poder abrir una instancia de preguntas comentarios reflexiones y en esa línea comentarles a María Rosa y a Danilo que hemos tenido tenemos la participación de alrededor de 60 compañeros compañeras compañeras de diferentes rinconcitos de América Latina Argentina México Guatemala Colombia Brasil Paraguay Chaco Río Grande Don Norte numerosos lugares digamos de América Latina acompañando el diálogo así que me parece creo yo a modo de solamente de dejar como como asentados los puntos de la mesa creo que tanto en la presentación de Danilo como de María Rosa se pusieron al menos ocho grandes nudos sobre sobre la mesa en torno a la a la discusión de Paulo Freire y el pensamiento crítico latinoamericano ¿no? Danilo Pucho puso énfasis en la idea de la la importancia que tiene la experiencia exiliar en Freire para poder entender también su perspectiva latinoamericana la relevancia que tiene el contexto de la praxis y el diálogo que se dio entre diferentes como teorías disciplinas y saberes populares la centralidad que tienen las fuentes latinoamericanas que se encuentran implícitas dentro de la obra de Freire y a su vez la relevancia que tienen las pedagogías progresistas que han tenido que tuvieron las pedagogías progresistas en la obra freiriana y como las pedagogías progresistas en la actualidad también retoman el legado de Freire y María Rosa Goldar nos enfatizaba sobre con 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 mucha claridad también estos cuatro nudos asociados a la idea de la colonialidad la centralidad de la contradicción en Freire la la preocupación por la pregunta y todo el tema de la cotidianeidad ¿no? entonces ahí tenemos digamos suficiente materia para poder entrar a discutir y a conversar en torno en torno a estas temáticas y les quería inicialmente Danilo y María Rosa comentar que ya tenemos cuatro preguntas en el chat ¿no? así que se las voy a leer les pido por favor si es que se las pueden anotar para que puedan ustedes posteriormente hacer una intervención integrando a lo mejor alguna de estas preguntas cruzando otra o poniendo énfasis en la que en la que ustedes se sientan más cómodos ¿no? la primera pregunta la la pone Alessandra de Brasil y dice lo siguiente a partir de la comprensión de las colonialidades que marcan nuestra experiencia histórica social en este continente ¿cuál es el sentido y la fuerza de la idea de humanización en el pensamiento de Paulo Freire? ¿no? ahí tenemos la primera pregunta de Alessandra de Brasil la segunda de Diana de Argentina y Colombia si es que es Diana López que conozco si es que no me disculpo desde el contexto actual en el marco de la virtualidad ¿cómo abordar y cuestionar en las prácticas educativas las violencias coloniales? sería la segunda pregunta de Diana la tercera de nuestra querida compañera Mercedes Palumbo también del grupo de trabajo ¿cómo pensar los aportes de Freire a la construcción de un modo latinoamericano de hacer ciencia social considerando que es retomado por perspectivas metodológicas y epistemológicas contemporáneas? agradecimiento también de Mercedes por la claridad de sus presentaciones y finalmente una cuarta pregunta de Vania Vania dice desde la formación universitaria actual pareciera que la formación de comillas tecnólogos sociales es una realidad instalada ¿cómo retomar el camino de la educación liberadora y crítica? hasta ahí por lo menos las preguntas las cuatro preguntas que yo logré rescatar del chat por supuesto hay mucho agradecimiento de cada una de las personas que participan entonces les pediría que como máximo Danilo y María Rosa se puedan tomar máximo diez minutitos cada uno para poder abordar alguno de estos cuatro grandes puntos que ponen los participantes dentro de la mesa de todas maneras las preguntas están en el chat si es que algo no les quedó o yo se las voy pegando ahora nuevamente para que las tengan ahí a mano así que partamos en el mismo orden en el que desarrollamos la presentación así que le daría primero la palabra a Danilo por favor gracias también agradecer las preguntas y también agradecer a María Rosa por el aporte que está dando aquí para pensar freire en este momento María Rosa realmente fue yo guste mucho de tu dos puntos aquí que tú levantas y yo creio María Rosa que de cierta forma tú apontas para algunas respuestas para las preguntas que fueron colocadas aquí más do que minhas reflexiones que yo trouxe pero fue muy bueno que a Alessandra trouxe la cuestión de la humanización porque la cuestión de la humanización es central de hecho en el pensamiento de Paulo Freire si pensamos en la pedagogía oprimida en el principio bien en el inicio de la pedagogía oprimida tenemos que repensar nuestro posto en el cosmos nuestro lugar en el cosmos no 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 que la María Rosa estaba colocando aquí también la idea del cosmos y y que sea la humanización vista de esta forma abrangente que es el mundo de Paulo Freire este cosmos de Paulo Freire que como el mundo es el quintal de mi casa son las árvores es el mar es el ar que respiro este es el mundo son las personas también la historia este es el mundo de Paulo Freire y la humanización acontece dentro este mundo no desconectado deste mundo para Paulo Freire y la humanización está siempre en la tensión con la deshumanización esto para mí es una cuestión muy importante para Paulo Freire que nadie de nosotros es plenamente y definitivamente humanizado y el otro definitivamente deshumanizado entonces creo que esta humanización como un proceso permanente de nos tornarnos sujetos y personas y gente yo quiero hacer una distinción aquí que yo fui pensando nisto para Paulo Freire la idea de decir la palabra ser sujeto en la historia es fundamental pero los últimos escritos Paulo Freire usa mucho la expresión ser gente la gente la gente la gente que yo creo que corresponde a esta idea de ella de cierta forma ultrapassa a agencia histórica política si yo pienso en ser sujeito a decir a su historia a su palabra nos tivemos manifestações antidemocráticas aquí no Brasil personas muy convencidas que discerna su palabra dicen su palabra si mas que palabra fue dita por 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 eso la idea de la humanización de ser gente que yo creo que acrescenta esa dimensión ética al actuar como sujeito na historia de decir a su palabra y en ese sentido si creo que la humanización es realmente este proceso constante no cual nos estamos con a humanización como una posibilidad así como a desumanización también es una posibilidad histórica concreta real para todos nosotros entonces creo que este es lo que Pablo va a decir es la bonita y el riesgo de la vida es la bonita y también es el riesgo de estar vivo y es también especialmente la bonita es el riesgo de ser maestro y maestra de ser profesor y ser profesora sin investigador sin investigadora ese papel especial que nosotros tenemos la cuestión que Diana yo sé que no respondí a pregunta Alessandra tu pregunta va mucho além de lo que estoy colocando aquí a Diana como abordar la virtualidad la cuestión de la violencia la violencia colonial yo creo que aquí realmente a María Rosa de cierta forma trató de esto aquí cuando ella habló de la pregunta la pedagogía de la pregunta de la la cuestión de la incertidumbre de la incerteza y la enfase de la 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 autonomía no pensar certo él repete muchas veces es una expresión que me me hace pensar mucho ¿no? ¿qué significa pensar certo? ¿no? y pero el insiste en eso yo al mismo tiempo él va a decir pensar cierto él se da siempre en ese contexto de incertezas tanto así que en un lugar él escreve si yo tío de más certeza de minhas certezas yo tengo que tomar cuidado porque puedo estar errado puedo estar pensando errado entonces puedo estar me cerrando en verdades fechadas fixas que no es el pensamiento freiriano de la pedagogía de la pregunta de la problematización constante que es la pedagogía problematizadora como una en contraposición a la pedagogía bancaria entonces creo que sería por ahí como abordar la virtualidad nos coloca diante de novos desafíos yo 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 que la virtualidad la nos desafía a pensar as media as medias tecnológicas para reinventar para reinventar o diálogo hoy estamos diante desse desafío e é um desafío muito interessante todos nós temos histórias eu tenho você tem Diana e todos nós temos histórias aqui do momento de de incerteza de busca de que estamos vivendo agora com com a pandemia nós temos que nos reinventar de várias formas usando uma tecnologia diferente e e aqui eu pensei Paulo Freire uma questão importante aqui para mim não podemos buscar em Paulo Freire respostas imediatas como o que Paulo Freire me diz sobre o uso das tecnologias digitais não Paulo Freire quando fez alfabetização a maior inovação tecnológica era o projetor de slides que muitos de vocês nem conhecem mais mas era a última inovação que tinha quando foi secretário de educação era o computador e Paulo Freire insistiu que as crianças tivessem luzinhos lasinhas que nas escolas tivesse a computadora essa era a tecnologia última que havia então a pergunta que eu acho que deve ser colocada sempre não é se Paulo Freire é atual agora no contexto das tecnologias digitais mas a pergunta é como nós podemos ser atuais no nosso tempo porque em a sombra dessa mangueira Paulo Freire escreve uma das coisas mais lastimáveis é ser um exilado do seu tempo uma exilada do seu tempo ninguém merece ser um exilado do seu tempo é o nosso tempo é o tempo esse que estamos vivendo com todas as contradições com todos os problemas mas também com todas as belezas aqui de poder nos encontrar agora com tanta gente de lugares diferentes a questão a Mercedes a questão das metodologias do Mercedes muito obrigado por essa pergunta eu sempre eu eu olho assim Paulo Freire é uma referência internacional na metodologia de pesquisa eu transito em contextos internacionais na pesquisação na questão da transdisciplinaridade e Paulo Freire aparece junto com Orlando Fazborda como referências em metodologia de pesquisa então Mercedes acho que nesses dois campos aqui de metodologia de pesquisa que aqui nesse grupo de trabalho que muitos muitos têm desenvolvido importantes projetos nessa área a metodologia participa desde a IAP investigação participativa pesquisa participante sistematização de experiências então todo esse campo que nós temos aqui de experimentação e de prática de pesquisa participativa e também na questão da transdisciplinaridade a investigação temática de Paulo Freire era realizada por equipe era equipe de diferentes disciplinas mas era também junto com o povo então acho que estas perspectivas Mercedes elas elas são hoje extremamente necessárias para trabalhar os problemas complexos colocados pela sociedade a questão ecológica a questão da violência a questão da migração tantos problemas que nós temos aqui que uma disciplina não consegue mais resolver né e a outra sim o tecnólogo social eu creio que não entendi bem a pergunta mas eu acho que aqui não sei se se trata de formar um profissional específico ou de realmente fazer da leitura do mundo como queria Paulo Freire uma 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 questão permanente dentro de nossa formação acadêmica em qualquer área a leitura do mundo desde a área da saúde a área das tecnologias como é que nós lemos o nosso mundo para dar conta de não apenas sobreviver nele mas também de transformá-lo para ter uma vida melhor para todos muito obrigado pelas perguntas graças graças danilo também por por compartilhar suas reflexões e te estão dando as graças também dentro do chat maria rosa por favor para que puedas fazer uso dos 10 minutinhos e vayamos cerrando escuchamos graças javi em torno a a primeira pergunta de tema ou a a a humanização ou como aparece a humanização en Freire eu acho que é uma tarefa de nós como freireanos de como colocar o pensamento de Freire em clave de uma proposta que se inscribe no humanismo para mim quem pretendido colocá-lo em uma tradição de ortodoxia de esquerda ou de uma ortodoxia como educador para mim desconocen o carácter profundamente humanista da proposta freireana e nesse sentido para mim tem dois pilares a fundamentação do carácter humanista da proposta freireana de seu pensamento que tem que ver por um lado com a concepção do ser humano como um ser inacabado e permanente possibilidade de transformar-se ao mesmo tempo que conhece e ao mesmo tempo que compreende seu mundo e o transforma-se parece-se é um nudo que lhe otorga uma confiança ao ser humano que é certo o que diz Danilo que também está intenção em intenção dialéctica com a desumanização possível mas coloca esse potencial inacabado de transformação e o outro que disse em algum momento é o carácter aberto da história digamos a concepção da historicidade do ser humano en tanto a história pode ser transformada igual que o papel de contradicção mas não a contradicção como leitura dialéctica de uma dialéctica mecanicista mas a oportunidade de transformação do horizonte aberto parece-se que são dois pilares que permitem ler a proposta freiriana como uma proposta profundamente humanista e desentrañar de desprender de uma visão de um freire mais pegado a uma ortodoxia ou um endogmatismo respeito a virtualidade e as violências coloniales que podem exercerse através da virtualidade eu acho que também é que fundamentalmente essa tarea temos nós 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 não é que se transformem em violências coloniales é como exercemos a disputa de um novo de um novo um campo distinto como disse como receio recién Danilo que Freire provavelmente este em os albores e que incluso eu digo en este tempo agora temos que discutir o debatir e disputar no mais que la virtualidade lo que significa la bimodalidade não só como forma se discute muito nos ámbitos educativos sim bimodal sim hibrido não sei quanto mas que vai passar com a bimodalidade em nossas cotidianidades isto de que nos desenvolvemos em dois tempos e espacios ao mesmo tempo a post pandemia no se por menos aqui no contexto en que eu me 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 está sendo de uma hiper demanda a estudiante a todos a todas nos movemos como en dos que tal se pensamos mais que pensamos la virtualidade como uma oportunidade isto que disse Dani nos estamos encontrando nos hemos encontrado mil vezes en estos tempos por esta posibilidade pero ao mesmo tempo que pasa con esa doble banda que nos estamos movendo en este tiempo que significa educar en esa doble banda aunque hagamos todas las clases presenciales van a estar disputando su cotidianidad en la virtualidade o aunque hagamos todos los espacios virtuales estamos en un mundo que nos circunda y estamos en presencialidade entonces eso me parece que es como para pensar en términos de cómo eso se traduce en clave dominadora o cómo disputamos otras formas de transitar en un contexto que yo creo que es profundamente autoritario profundamente normalizador esto de poder volver a la normalidad para mí me parece que hay una tendencia una nueva homogenización que es muy difícil disputar desde sentidos liberadores o emancipatorios en esta pregunta luego de Mercedes de cómo hacer ciencia social o pensar los aportes freirianos yo coincido con Danilo que uno de los principales desafíos y aportes a pensar es la transdisciplinariedad no como eslogan sino como ejercicio la ruptura del paradigma clásico de las disciplinas y la hiperepecificidad de los saberes o los conocimientos me parece que es sumamente interesante para hacer ciencia social y la otra que yo creo que es también por lo menos a mí me está a varios nos da esto de cómo se hace de la experiencia un lugar digamos cómo se le da entidad epistemológica a la experiencia como fuente de conocimiento creo que eso las ciencias sociales tienen muchísimo para andar tenemos muchísimo para disputar y legitimar desde ese lugar con la tradición de la IAP con la tradición de la investigación militante pero recreándola con nuevos aportes y lo de los tecnólogos sociales la última pregunta que nos formulaban yo creo que hay una tendencia a la instantaneidad instantaneidad y a la respuesta refleja que es bien propio de la refleja o no sé si refleja la palabra más exacta pero la pregunta respuesta lo propio de la tecnología sin mediación de la reflexión y la verdad que frente a eso solamente para mí es volver a recrear el Freire el pensamiento freireano en tanto no únicamente ver a Freire como un superhéroe que nos dio todo sino con alguien que nos invitó y que la única forma por lo menos desde la tradición de la educación popular de poder recrear sentidos en esta época es haciéndolo colectivamente cabalmente humanista en el sentido que hoy damos a ese significado que es salir del antropocentrismo para colocarnos en una disputa biocéntrica de colocar la vida como centro de nuevas formas de modelos societales para disputar propuestas y eso creo que es lo que nos va a recrear el pensamiento freireano en este tiempo yo no tengo otra otra respuesta y creo que también nos equivocaríamos si pensamos que Freire tiene respuesta para todo Freire es una invitación y la expresión del inédito viable que como una me parece que es la expresión como así con educación bancaria fue como lo que nos invitó a resignificar y a dar vuelta a las propuestas educativas creo que en clave de estos tiempos el inédito viable es un potencial emancipatorio muy rico para repensarlo como colectivos que nos preguntamos y nos desafiamos a pensar futuros mejores unos otros mundos posibles bien muchas gracias María Rosa muchas gracias Danilo sabemos que para quienes quienes continuamos el legado y trabajamos y luchamos por mantener ahí vigente el legado freireano han sido meses intensos y la posibilidad de que nos brinden este tiempo para este ciclo virtual la posibilidad de dialogar con ustedes es riquísima con la palabra entonces de María Rosa vamos a dar cierre a lo que es esta segunda sesión del ciclo virtual reinventando a Paulo Freire en el siglo 21 desde la educación popular y las metodologías participativas y dejamos a todos todas todes cordialmente invitados para las dos próximas sesiones recordemos que este ciclo está pensado para todos los miércoles de octubre entre 16 30 y 18 horas hora Argentina Uruguay Chile dos horas menos en Colombia y la próxima sesión la del 20 de octubre está centrada en Paulo Freire y el diálogo desde las universidades de los sures y la sesión cuarta la última el 27 de octubre estaría centrada en Paulo Freire y la investigación acción participativa así que lo dejamos hasta acá agradecimientos cordiales un saludo fraterno y nos seguimos nos seguimos encontrando en las próximas sesiones que estén muy bien chau 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 Danilo chau María Rosa muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.